Una vez se haya descargado y descomprimido el archivo que está en la descripción, procedemos a abrir Malab. En este video se mostrará utilizando la versión de Malab 2012b. Vamos al botón de abrir, buscamos la carpeta en donde se ha descomprimido el archivo y abrimos detección.em. Vamos al botón de ejecutar, opcionamos F5 y le damos clic en cambiar carpeta. Ahora lo que necesitamos hacer es seleccionar la cámara con la que deseamos trabajar. Selecciona una cámara, cuando lo hagas se cargará las resoluciones compatibles con ella. Selecciona ahora una resolución que esté en formato RGB y luego de clic en On Off. Ahora aparecerá una ventana con lo que se ve actualmente en la cámara. De clic en el cuadro de umbral y de Enter para probar con el umbral que está por defecto. El objetivo del umbral es que el fondo y el objeto queden con dos tonalidades diferentes. Para eso entonces varía el umbral varias veces hasta que se consiga una imagen como la que se ve en este momento. A continuación se muestra la configuración de hardware que tenemos para hacer el escaneo del objeto. Allí se ve entonces la plataforma que es rotatoria y el circuito que estamos utilizando para controlar esta plataforma. En este momento se ve la cámara que estamos utilizando que es una cámara web de baja resolución. Para iniciar con el escaneo digite un valor en la resolución de grados y de clic en Captura. La plataforma rotará según la cantidad de grados que han digitado y cada vez que rota hace una captura del objeto que se está escaneando. Aquí entonces se puede ver las rotaciones y las pausas que hace cada vez que se captura una imagen del objeto. Cuando la captura finalice el programa lanzará un mensaje de confirmación. De clic en OK para poder continuar con los siguientes pasos. De clic en Procesamiento para analizar las imágenes que se ha capturado. Una vez finalice de clic en Visualización para ver la reconstrucción del objeto en mal lado. Aquí se puede observar la nube de puntos, la conexión entre los puntos y el enmayado final que se hace del objeto. Pueden rotar cualquiera de las imágenes para verificar que la reconstrucción del objeto se ha realizado correctamente. Finalmente den clic en el botón BRML. Con esto el programa exportará el modelo 3D a un archivo de globo URL el cual ya pueden abrir en diferentes programas de edición 3D. Aquí se puede ver el archivo de globo URL abierto en el navegador. El modelo se ve un poco alargado pero sigue siendo el modelo que hemos reconstruido utilizando mal lado. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video